¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapas y guapos de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videito bastante épico viejones. Y antes de continuar con este video, quería comentarles de que en la descripción van a tener esta página que se llama Gaming Tech, súper recomendadísima, en la cual tú puedes buscar promo codes, te vas a la página y buscas esto, te van a aparecer los promo codes que están ahorita mismo funcionando en febrero, además que también tienen muchos tutoriales, incluso tienen los códigos también de Ninja Legends, de todos los juegos que tú te puedas imaginar, están aquí, está súper buena la página, está súper educativa. Y eso no es todo, chicos. En colaboración con ella estamos haciendo una dinámica en la cual en la descripción van a tener un link. Se van hasta abajo, chicos. En la sección de comentarios agregas tu nombre de Roblox y estás participando por una rifa de 5000 Robux. Va a haber 50 ganadores, así que todos a visitar la página ahorita mismo. Está súper épica. Y ya que el día de hoy, chicos, por fin, chicos, para la gente que no sabe, Roblox ya llegó a un millón de seguidores, como les había dicho en el video anterior, Roblox cuando llegó a un millón de seguidores en Twitter, empezó un evento en el cual tú ponías un promo code en Roblox y consideras un ítem bastante épico. En este caso, chicos, Roblox acaba de llegar a un millón en Instagram y lo que les traigo en este video está súper, súper, súper épico. Espero les guste mucho, gente. Pero antes que nada, todos los que están ahorita viendo el video así, pues dejen su like, gente, suscríbanse y activen las notificaciones. Pónganlas en todas. Váyanse a los comentarios y pónganse un comentario positivo, el signo de más y su nombre de Roblox. Yo a todas las personas que vayan y hagan estos pasos, les voy a estar mandando Robux. ¿A poco tú que estás viendo este video no te gustaría tener miles de Robux para poder comprar cualquier cosa? No sé, chicos, vayan a hacer esos pasos. Estoy regalando en serio bastantes Robux todos los días y también hago directos todos los días. Por eso también les digo de que activen las notificaciones. Además, las notificaciones les ayuda, gente, a que no se pierdan todas las cosas que estamos trayendo. Ya que, chicos, para la gente que no sepa, todos los días estamos trayendo que Roblox lanza un nuevo ítem, que Roblox lanza un nuevo evento. No sé, cosas divertidas, roleplay, de todo estamos trayendo en este canal, así que no se lo pierdan, gente. Pero bueno, antes que nada, antes de comenzar con este gran, gran, gran video. Todos los que están viendo este videíto, ahorita, peguenle un buen like, peguenle un buen like a este video para ver si podemos llegar a 10.000 likes. Yo sé que sí podemos, gente. Vamos a ver todos los que están viendo este video. Yo sé que son un montón de gente, así que vamos a llegar a esos 10.000 likes para que me hagan bien feliz. Y pues nada, ahora sí, ya comenzamos con el video, gente. Y pues nada, chicos, ahora sí vamos a comenzar con todo esto. Y pues, como les comenté, chicos, estos ítems ya están publicados, estos aún no están publicados. Y lo que pasa, gente, es como ya les había comentado, nosotros pensábamos, incluso casi toda la comunidad pensaba, de que este ítem iba a ser el indicado, o sea, de que ese iban a lanzar de regalo en forma de que llegaran a todo esto de los seguidores en Instagram. Pero no, chicos, este ítem debes ganar al tú encontrarte a un trabajador de Roblox en la vida real. Le dices que te den un código, ellos traen códigos, es como un evento muy raro. El caso es que si tú te encuentras un trabajador de Roblox, tú le dices, hey, yo quiero el Blockstar, y te dan un código del cual tú lo puedes ganar. Y ayer les había comentado, chicos, de que estamos trabajando en esto para traerlo en el canal. O sea, de que yo tengo suscriptores que tienen la posibilidad de encontrarse a un desarrollador, y pues ellos me van a ayudar a conseguir estos códigos, gente, para traérselos a ustedes. Así que, pues nada, si no estás suscrito, en serio, suscríbete para que no te pierdas esta cadenota de oro bien perrona. Y bueno, chicos, para todos los que no sepan, Roblox hace un día acaban de meter estos dos ítems en lo particular. Que si tú te metes a ello, chicos, como pueden ver, tiene en la descripción de que es por un millón de usuarios que han seguido a Roblox en Instagram. Entonces, gente, van a meter este que la verdad, o sea, ya saben que los colores de Instagram también son muy parecidos. Son así, o sea, si yo, a ver, ahí pueden ver el logo. Si lo ven, gente, es como esos colores como arrow, es como tipo, es como un tipo, no sé, es muy parecido a Instagram. Y además, gente, también esta, ese también tiene este como este degradado, no sé, esos tipos, tres colores bastante representativos. Y además, gente, también tenemos estas salas, las cuales también encontramos de que es para la celebración de un millón de seguidores en Instagram. Si tú también te metes a esta, también dice que va a ser para un millón de followers en Instagram. Entonces, gente, como les digo, se vienen bastantes regalos epicardos. Y además, también dice, para celebrar el un millón de followers en Instagram. Y van a ser, van a ser, van a ser, poder ser canjeados este febrero 2020. Entonces, gente, pues, estos dos ítems, la verdad es que están bastante chulos, bastante épicos y sobre todo muy exclusivos que no tardan en salir. Aún no se sabe, chicos, ya que normalmente nos esperara, nos estamos esperando que sea un promo code, pero también puede ser evento. Aún no sabemos, gente. Así que todo esto lo vamos a traer en un próximo video. Estén pendientes, gente, que en cuanto salgan se los vamos a traer aquí para que los puedan canjear. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Va a ser promo code o va a ser evento? Comentenmelo ahí abajo. Pero antes de comentarles, gente, que en la descripción de este video siempre tienen un link que dice Robux aquí. Denle click, gente. Es una página que es patrocinadora del canal. En serio, apóyanla mucho ya que nos está ayudando a hacer todo esto de regalo de Robux y todo eso posible. Así que, visítenla. Está bastante genial. La pueden buscar en Google como Gaming Tech. Está súper buena. Y, pues, tiene bastantes artículos como cómo conseguir ropa. Tiene los promo codes. Si ustedes van y buscan aquí en el buscador, le ponen promo code. Esta página tiene un artículo con la lista de promo code. Te enseña cómo obtener Robux, métodos, códigos para los juegos. De todo, de todo, gente. Así que, pues, nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, ahí les dejo la página en la descripción. Visítenla. Y, pues, nada. Hasta la próxima. Chau.